Hola, hola, bendiciones, mi gente, ¿cómo les va? Estoy aquí, primeramente, saludándolos. Gracias a Dios, estamos muchísimo mejor. Como muchos de ustedes ya saben, yo tuve una reducción de senos y tuve también una cirugía de mi brazo. Mi brazo aún no quiere ceder, todavía duele bastante. Empecé terapias esta semana. Y llevo tres secciones de terapia, pero es bastante doloroso. Así que nada, seguimos confiando en Dios que todo esto va a salir bien, luchando como siempre. Esta lucha pues no puede parar, hay que seguir porque no queda de otra. Muchas personas me han preguntado acerca de la reducción de senos, que cuánto yo pagué de mi bolsa. Les cuento que yo tengo aseguranza por medio de mi trabajo. Entonces, prácticamente, yo como ya tenía muchos problemas del dolor en espalda de mi brazo, entonces yo estuve mucho tiempo, fueron casi ocho meses que estuve en terapias por el problema del brazo, pero nada funcionaba. Entonces, el próximo paso era buscar a un doctor, un cirujano plástico, para ver si que me diera un diagnóstico si el problema que yo tenía era por el peso de los senos. Eso hice, yo fui a ver un cirujano plástico y me dijo que sí, que la causa más del dolor de espalda, porque me dolía bastante, parecía que la espalda se me iba a romper, era causada por el peso de los senos, porque mi espalda era muy pequeña para el peso. Entonces, eso fue el próximo paso. Cuando yo tuve la operación de los senos, fue cuando, perdón, del brazo, fue cuando el doctor, el cirujano, metió los papeles a la aseguranza, que yo ya tengo, para que me cubrieran la reducción de senos. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. El doctor lo hizo todo, yo no tuve que hacer absolutamente nada, solamente ir a ver al doctor y él hizo todo el papeleo, todo el trabajo, yo no tuve que hacer absolutamente nada. Ahora les quiero mostrar, yo recibí recién el bill de lo que, mi responsabilidad, de cuánto yo tengo que pagar para lo que yo me hicieron. Déjenme, yo voy a cubrir acá, porque aquí está mi información. Entonces, aquí está, miren. Lo que yo voy a pagar, ¿pueden ver ahí? Son 214.61, eso es lo que yo voy a pagar de mi bolsa. El total que yo me ahorré, ahí ven, pueden ver ahí, son 8,985.39 centavos. Esto es mi responsabilidad, que yo voy a pagar solamente 214, pero con aseguranza. Yo es lo único que voy a pagar, no pagué absolutamente nada más, porque gracias a Dios tengo una buena aseguranza. La que yo tengo es Blue Cross Blue Shield. Si ustedes quieren tener un proceso similar, ustedes tienen que llamar a su asegurador para ir a terapia. Si les duele mucho la espalda, yo espero que este video les sirva y que Dios les bendiga. Y mucha suerte, mi gente, yo me sigo recuperando, voy de maravilla. Claro, el brazo todavía me está doliendo bastante, pero ya los senos están completamente recuperados. El dolor de espalda desapareció prácticamente al 100%, así que yo estoy muy, muy feliz, gracias a Dios. Y pues como siempre, la gloria y la honra siempre para Dios, porque Dios es el que hace todo perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Así que les deseo mucha suerte y espero que esto les sirva, que Dios les bendiga. Bye, bye.